buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100 por ciento noticias que se mantiene desde hace más de 21 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche hablaremos sobre el proyecto de ley de ciber delitos conocido como la ley mordaza que será aprobado en la asamblea nacional una ley que revela el fracaso del régimen en ortega murillo para controlar y censurar a la prensa independiente y ahora pretende amenazar a periodistas y ciudadanos con penas de cárcel y multas por divulgar información pública y opiniones críticas sobre la dictadura esta ley se suma a la otra ley que impondrá la pena de cadena perpetua y a la tercera ley que pretende segregar a los ciudadanos entre los partidarios del régimen y la mayoría azul y blanco que ahora caería bajo la categoría de agentes extranjeros enemigos estas tres leyes punitivas y el recrudecimiento de la represión confirman el fracaso del estado de sitio policial que impuso el régimen hace dos años prohibiendo la libertad de reunión y movilización pero nunca logró doblegar el espíritu de resistencia cívica de la población que se mantiene intacto analizaremos la ley mordaza desde la perspectiva comunicacional con el doctor Guillermo Rochú para conocer el impacto que podría tener en el ejercicio del periodismo profesional en las fuentes informativas y en la libertad de expresión que ejercen los ciudadanos a través de las redes sociales y de forma directa y también entrevistaremos a la abogada constitucionalista María Asunción Moreno para analizar la ley mordaza desde el punto de vista legal constitucional y de los derechos ciudadanos les presentaremos un reportaje desde España con la historia de los trabajadores migrantes nicaragüenses que como elías alblandón que falleció por deshidratación y abandono de su empleador trabajan en condiciones precarias y al final del programa la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de confidencial empezamos con el reporte de las noticias del día la jueza Silvia Chica Larios del juzgado cuarto civil oral del distrito de Managua rechazó todas las pruebas que Canal 12 presentó este miércoles por la mañana en la audiencia de juicio para evitar el embargo de los bienes de ese medio de comunicación los representantes legales del canal tendrán 10 días para interponer un recurso de apelación ante un sistema judicial plegado al régimen Ortega Murillo la dirección general de ingresos embargó Canal 12 desde el 11 de septiembre por un supuesto reparo del impuesto sobre la renta de 21 millones de córdobas es decir unos 617 mil dólares la empresa televisiva calificó el acto de arbitrario e ilegal que no acepta nada de las pruebas que nosotros presentamos y que lo que pusimos ahí el abogado pues tampoco lo acepta ahora vamos a 10 días para que nosotros tengamos derecho a apelar de lo que resolvió la abogada ahora y después ellos mandan a hacer un avalúo de las propiedades y después ganar el avalúo de las propiedades ella va a dictar sentencia que ya sabemos cuál es, aquí no hay que equivocarse pues El propietario de Canal 12 teme que el gobierno le confisque su canal, una de las pocas estaciones independientes que continúan operando en el país donde la mayoría de medios son propiedad de miembros de la familia del presidente Daniel Ortega o sus aliados. Organizaciones locales e internacionales por la defensa de la libertad de prensa han catalogado el hecho como una represalia contra ese medio por mantener una línea crítica hacia el gobierno. La policía asedió y persiguió este miércoles a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y a Juan Sebastián Chamorro, director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Maradiaga denunció el acoso permanente de patrullas policiales que le persiguen desde el fin de semana pasado. O sea, realmente que rosa con lo ridículo, rosa con lo casquiano, patrullas ahí. No nos van a callar, señores, no nos van a callar nunca, porque este país ya tomó la determinación de ser libres y nos pueden echar presos, pueden hacer lo que sea. Este país va a ser libre y va a ser desde la no violencia. No vamos a caer en provocaciones, pero por el amor de Dios, reflexiones. Y ustedes que son también pueblo, ustedes también son pueblo. Esto es inaceptable, señores, inaceptable. Y además de nada les va a servir. Desde hace varias semanas, la persecución y hostigamiento de agentes de la policía contra miembros de estas organizaciones opositoras han incrementado en diferentes ciudades del país en medio de sus esfuerzos de organización territorial. La coalición nacional rechazó las iniciativas de ley que el régimen Ortega Murillo pretende aprobar en la Asamblea Nacional controlada por la bancada sandinista. Para los miembros de la organización opositora, la propuesta del presidente Daniel Ortega de establecer la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, la iniciativa de ley de ciberdelitos y el proyecto de ley de regulación de agentes extranjeros presentadas en la Asamblea Nacional, así como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada mediante decreto presidencial este martes, son una nueva modalidad de represión contra la ciudadanía. Apuntaron que una vez aprobadas, las leyes serán usadas contra los oponentes del régimen, críticos y prensa independiente, para intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas. Hemos mandado un informe a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos y empezaremos el proceso para ingresar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que servirá como procedente y como instrumento importante ante la justicia internacional. La Junta Directiva Parlamentaria, controlada por el orteguismo, remitió la iniciativa Ley Especial de Ciberdelitos a las comisiones de la Asamblea Nacional, en una consulta, para llenar los requisitos legales antes de ser aprobada. La iniciativa oficial, considerada Ley de Bozal o Ley Mordaza, amenaza con imponer penas de dos a cuatro años de prisión contra periodistas o ciudadanos que difundan información calificada por el gobierno como falsa o tergiversada, incluso para los mismos trabajadores estatales que filten datos de interés público que el régimen clasifique como información reservada. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, advirtió a través de un comunicado que la iniciativa de ley es un nuevo instrumento de represión ciudadana, con el cual pretenden acallar y reprimir a quienes se oponen al régimen cívicamente. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos cambiará el formato de los dos debates restantes rumbo a las elecciones de noviembre entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden, tras el caos de su primer encuentro este martes. El debate en Cleveland, Ohio fue sumamente accidentado, con constantes interrupciones por parte de Trump a Biden, que, en respuesta, llegó a callar al presidente. También llovieron las críticas al moderador, el periodista Chris Wallace, que no logró que ambos candidatos hablaran en detalle sobre asuntos de interés para los votantes. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nika, disfrute y ría con el más reciente episodio de La Última Mirada News. Esta vez, Juan Carlos Sampié nos cuenta sobre Daniel Ortega, como el agente extranjero al servicio de Corea, Venezuela, Cuba y Rusia. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con el doctor Guillermo Rochú, abogado y sociólogo, catedrático e investigador de la comunicación exdecano de la Facultad de Comunicación de la UCA, para analizar el impacto de la ley Mordaza en la libertad de prensa y la libertad de expresión. Doctor Rochú, este nuevo proyecto de ley que introdujo la bancada oficialista crea y pipifica nuevos delitos como la información falsa, la información tergiversada y los castiga con penas de cárcel y de multas. ¿De qué manera puede esto afectar el ejercicio profesional del periodismo en Nicaragua para divulgar información como tutela la Constitución? Creo, en primer lugar, que hay que subrayar que este es un gesto desesperado del gobierno de Nicaragua. Si nosotros examinamos cuál ha sido su comportamiento a lo largo de ya los 14 años que tiene el presidente Ortega de estar en el poder y lo comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos tres meses, nos damos cuenta que ha habido una intensificación de las acciones gubernamentales porque a la postre no han logrado silenciar a los medios de comunicación ni han hecho que los periodistas nicaragüenses retrocedan. Entonces se están jugando una carta que consideran sumamente intimidatoria y entran en un terreno pantanoso al pretender definir qué es falso y qué es verdadero. Y eso sí es sumamente peligroso porque estamos entrando a una etapa donde el gobierno quiere elegirse en juez absoluto de lo que es verdad y de lo que es mentira en Nicaragua. Ahora bien... Pero afecta... No, desde luego. Esta ley, si tiene una singularidad, es que no solo afecta a los periodistas. Por eso hablo que se requiere dimensionar justamente sus alcances. Esta ley también afecta al conjunto de la sociedad nicaragüense. Y a mí me pareció incluso insólito que hubiese un artículo de esta ley donde se sostiene que también se va a perseguir y a solicitar la extradición de quienes están en el exterior bajo el eufemismo de transmitir noticias falsas. Ahora, el proyecto de ley de ciberseguridad, que es complementario a esta ley, afecta de manera directa a las fuentes informativas que están en el sector público. Tienen artículos específicos dirigidos a los empleados públicos, inhibiéndolos o amenazándolos de no brindar información. Es decir, pareciera que el gobierno quiere impedir que circule más información pública. ¿Puede controlar las filtraciones que se han dado en los últimos meses, en los últimos años, con una ley como esta? Las filtraciones han existido históricamente. Yo creo que los gobernantes son los primeros en saberlo. Sobre todo, especialmente la vicepresidenta que tuvo vínculos con el periodismo en los años 60 y 70. Yo recuerdo, y mi experiencia histórica es que en el diario de la prensa aparecían cantidades de folders anónimos que cuando vos los abría y los examinaba, lo que contenían realmente eran denuncias prácticas de una conducta reñida con la ley y propia de quienes ejercían corrupción a través de los cargos públicos. Yo creo que esta amenaza hacia la fuente tiene como pretensión también ver si las filtraciones no son filtraciones de una gotera, ya chorrean. Y el impacto mayor creo que fueron las noticias relacionadas con el COVID-19. En la ciudadanía nicaragüense se tuvo la oportunidad de contrastar la información oficial con la que filtraron, deduzco yo, que eran funcionarios vinculados al Ministerio de Salud. Entonces, aquí se trata de poner una tranca para tratar de evitar que esto ocurra. A la postre es difícil que esto se dé. Históricamente, Carlos, la fuente, la filtración ha existido dentro y fuera de Nicaragua y van a continuar existiendo. Mencionaste hace un momento el impacto que esto tiene en los ciudadanos que se expresan por distintos medios y desde hace varios años con mucha intensidad a través de las redes sociales. A inicios de 2018, antes de la rebelión de abril, hubo un intento de establecer una ley regulatoria de las redes sociales que generó una movilización en contra, advirtiendo de que se quería establecer una censura. Con esta ley, ¿de qué manera afecta el derecho de los ciudadanos a expresarse a través de las redes sociales? Mira, Carlos, tenemos que darnos cuenta de que esta ley es minimamente intimidatoria. Lo que persigue es el silencio. Y a través de las redes sociales, que es donde hoy en día se libra la batalla por la democratización en Nicaragua, la fuente o la ciudadanía en general, que desde luego se opone a un adefesio de esta naturaleza, va a encontrar las maneras de seguir manifestándose. Fíjate que uno, si una de las lecciones que nosotros aprendimos, cuando nosotros examinamos el comportamiento de la fuente informativa a partir de la rebelión cívica de 2018, nos dimos cuenta que muchos de las personas, incluyendo amigos míos, lo hicieron de manera enmascarada. Es decir, se comenzó un ejercicio porque, no creamos, hay mucha gente que se siente no solo amenazada, intimidada. Y como el periodismo ha sido quien ha recibido la tanda mayor a través de acoso, agresiones, intimidación, exilio, cárcel, etc., pienso que esto va a continuar. Es decir, lejos de paralizar el ánimo de los nicaragüenses. Yo me recuerdo la novela extraordinaria de Augusto Rúa Bastos, El Yo Supremo, El Dictador Rosa, donde quiso clausurar todo, pero por las alcantarillas salían las cosas y se veía el mundo. Entonces, Carlos, siempre va a haber rendijas y coladeras que los nicaragüenses van a encontrar para seguir manifestándose y para seguir asentando sus posiciones, reclamando al gobierno por los presos políticos, demandando una verdadera y auténtica separación de los poderes del Estado, una administración de la justicia correcta, etc. Si los nicaragüenses lo que están pidiendo realmente es que funcione en Nicaragua algo que no se da, un verdadero Estado de Derecho. Esa es la pretensión de los nicaragüenses. Si el gobierno tiene una maquinaria de radioemisoras y de estaciones de televisión y también de medios digitales y establece con frecuencia cadenas nacionales de televisión, incluso mantiene la censura en la televisión, mantiene un embargo para la importación de papel para los periódicos, ¿por qué necesita establecer una ley como esta que apunta a imponer el silencio? Es decir, el gobierno está admitiendo que está perdiendo la batalla por la verdad o la narrativa sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Eso es más que cierto. Si vos ves las expresiones que hay ahorita en las redes sociales de los nicaragüenses con nombre y apellido, hacen alusión directa a que el gobierno ya perdió la batalla en los medios de comunicación. Recordemos que el principal medio, el principal sector en disputa, el principal campo en disputa en la actualidad son los medios. Entonces hay que tomar medidas extremas para ver si logran su objetivo. Pero fíjate vos que ni los bols ni los troles han sido suficientemente efectivos. Y creo que de eso fue que se percataron los gobernantes. Y dijeron, bueno, asumamos, subamos la parada una, dos, tres gradas más para ver qué vamos a lograr. Yo desde inmediato te digo, y desde ya, puedo visualizar que los logros van a ser mínimos. ¿Esta ley tiene algún parangón con la legislación en otros países de América Latina? Como señalan algunos otras pautas, se hace mención a Rusia anteriormente por la ley de regulación de agentes extranjeros, o la ley Mordaza de Venezuela, o la legislación que existe en Cuba. ¿Tiene paternidad esta ley o es un producto propio de los legisladores del Frente Sandinista y del Carmen? Mira, puede ser una versión mejorada de los países que vos has mencionado. Porque yo no conozco ningún precedente a lo largo de América Latina, ni de un país democrático. Voté contra que China ha hecho lo propio. Pero si vos ves y examinas las leyes desde México, excepciones de los países que vos has mencionado, donde hay una disputa diaria por imponer la agenda política y la agenda mediática, no existe una ley parecida. Incluso si las hay, yo creo que esta es una versión mejorada. ¿Mejorada? ¿Mejorada por qué? Mejorada porque es más incriminatoria, porque es más dura. Fíjate que además de las multas, van hasta los ocho años de prisión. Es decir, la cárcel es lo que te están recomendando desde ahora. Usted se expone a sufrir cárcel. Y esto no había ocurrido a lo largo de 14 años. Esto es nuevo, subiendo la parada. Que va a tener efecto y que es una victoria pírrica si lo es. Porque los expertos en informática, expertos en redes sociales, son expertos en enmascararse. El mismo gobierno tiene cantidad de gente que utilizan las redes sociales. ¿Verdad? Y que vos no te das cuenta quién es. Porque a veces hay respuestas, por ejemplo, a las audiciones de 100% de noticia. Y alguna vez ya lo he visto y vos te encontrás que es en cadena el rechazo que se produce. Yo no creo que exista tanta gente que esté interesada manifestarse de esa manera. Solo quienes tienen una relación directa con el gobierno o reciben algún tipo de beneficio lo están haciendo. Es decir, es una subida de parada o el gobierno está tirando ya la toalla. Es decir que con los antecedentes de la resistencia de la prensa nicaragüense que ha sufrido asesinatos, persecución, cierres, exilio. Y de los ciudadanos que los han incluso asesinado por gritar viva Nicaragua libre. Aquí la gente no se va a callar. Entonces, ¿cuál es el impacto que esto puede tener en el día a día de los ciudadanos y de los periodistas para ejercer la libertad de prensa y la libertad de expresión? A veces los políticos tienden a autoengañarse. Y a veces creen que, pensando el ordenamiento jurídico e imponiendo sanciones que pueden provocar amedrantamiento, creen que van a hacer retroceder al periodismo nicaragüense. Yo decía en unos trabajos anteriores que eso ya no va a ocurrir. Y vos hacías mención de que tienen su propio aparato mediático, cuentan con las cadenas televisivas, etc. Cuentan con un ejército de gente que está haciendo troles, etc. Pero, ¿vos te das cuenta, Carlos, que en la lucha por la verdad, y hablamos de falsedad y de verdad en este caso, los nicaragüenses se sienten más identificados por las reacciones que vos ves y por la manera como se manifiestan con las versiones que da esa prensa que es acusada porque se sabe que lo está haciendo de manera interesada porque hay un sector político que no le gusta que le midan las costillas. Y eso es lo que hace la prensa. La prensa no puede renunciar jamás. Solo a riesgo es traicionarse a ejercer su función fiscalizadora del poder. Lo que ocurre es que con esta nueva ley, vos te percatás que los gobernantes no están dispuestos a ceder y que el verdadero campo en disputa en la actualidad, y esto deben de darse cuenta las organizaciones sociales, los organismos no gubernamentales, la sociedad nicaragüense en su conjunto, que el verdadero campo donde se está librando la batalla en Nicaragua por la forma y cómo se comportan los periodistas es a través de los medios de comunicación. Y recordemos que las redes ya lo son desde hace rato. Hasta hoy existe un principio que además es compartido y se practica en el foro de la prensa independiente, en el PECIN, en el PEN, en distintas organizaciones y de ciudadanos de no aceptar bajo ninguna condición la censura o la autocensura. Hay temor, sin embargo, de que las fuentes... La gente empieza a decir, tengo temor, mejor no puedo yo dar esta opinión porque me van a afectar económicamente de esta u otra manera. ¿Puede esta acción intimidatoria tener un efecto de autocensura en la sociedad? En relación a los medios de comunicación, ya no es posible. Esa batalla la perdió absolutamente el gobierno. Ya los medios que cuestionan la gestión pública del comandante Ortega no han mostrado jamás la mínima intención de autocensurarse. Y cuando se dividió la sociedad en dos, a partir de 2018, esta posición de los medios se ha vuelto irreductible. Es probable que en un inicio haya sectores que se sientan intimidados, pero yo estoy seguro, Carlos, que ese temor inicial lo van a vencer y que se van a dar cuenta que la única manera de lograr efectivamente cambios en Nicaragua es también pondiendo la cuota a ellos que les corresponde. No pueden permanecer ajenos ni indiferentes a lo que está ocurriendo en el país. Yo soy un firme partidario de que las redes no deben actuar por la libre. Pero en este caso, la pretensión no es controlar las redes sociales. En este caso es controlar a un sector de la sociedad nicaragüense para evitar que continúe manifestándose. En otras palabras, no es perseguir la falsedad, porque vos podés poner a través de confidencial de esta noche o esta semana informaciones que han sido verificadas, pero que el gobierno puede decirte que no son ciertas. Ese es el riesgo y el peligro que van a asumir los periodistas en el presente. Imagínate vos en el caso del Observatorio Ciudadanos sobre el COVID, donde todos los días ellos dan un seguimiento continuo y donde te están informando de los casos de las personas contagiadas y los muertos. Y vos ves la disonancia que existe en relación a las cifras que ofrece el Ministerio de Salud. Eso, de acuerdo a esta ley, va a dar pábulos para que esta gente que está ahí de alguna manera quieran incriminarla. Ese es el riesgo y el peligro de esta ley. Eso es lo que dice el doctor Guillermo Rochú sobre el impacto de la ley Mordaza. Continuamos hablando sobre este mismo tema con la abogada penalista María Asunción Moreno. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Continuamos analizando el proyecto de ley de ciberdelitos, conocido como la ley Mordaza. Y ahora nos comunicamos con la abogada penalista María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica, para conocer sus implicaciones legales, constitucionales y su afectación a los derechos ciudadanos. Doctora Moreno, este proyecto de ley que fue presentado por la bancada oficialista crea nuevos delitos como la información falsa o la información tergiversada que se castigan con pena de varios años de cárcel y multas. ¿Es compatible esta tipificación de estos delitos con los derechos que establece la misma constitución en materia de libertad de información? Yo creo que primero habría que señalar el contexto en que se está proponiendo esta iniciativa. Dentro de un contexto en donde en un plazo de semana y media hay tres iniciativas dirigidas a, de alguna manera, regular e inclusive criminalizar una serie de conductas como los crímenes de odio y, en este caso, se está hablando en la propuesta de delitos, de ciberdelitos, se está hablando realmente de criminalizar la mentira. Yo creo que dentro de esa iniciativa habría que destacar que se trata de una ley especial. En materia penal, las leyes especiales regulan un sector, quieren enfocar una regulación y hacer énfasis en ese sector que regula y la propuesta está dirigida a modificar algunas disposiciones del poder penal, pero sobre todo a aprobar un cuerpo normativo independiente focalizado en la regulación y protección del uso de los medios, del uso tecnológico, sobre todo en materia de información. Lo que sucede es que cuando tú lees toda la ley te das cuenta que por primera vez se están incorporando algunos términos que obviamente vienen a llenar ciertos pasillos como la protección del ciberacoso, el ciberbullying, la protección de los niños, de los adolescentes, la pornografía infantil, la suplantación de las identidades, los fraudes informáticos, creo que todo ese tipo de regulación ahí está. Cuando uno empieza a leer la propuesta y llega específicamente al artículo 29 y 30, es cuando realmente uno dice, bueno, no puede ser que se esté utilizando el derecho penal para criminalizar la mentira, porque el artículo 30 lo que hace es criminalizar el mentir. Y evidentemente, dentro de toda sociedad, el mentir tiene su consecuencia y un reproche moral, pero el derecho penal no debe ser utilizado para castigar a quien miente. Se entiende como mentira porque, claro, el delito que se está proponiendo además trae una serie de problemas interpretativos. Si nosotros buscamos en Derecho Comparado que esta INEUS, que es una noticia falsa, desde el propio concepto de noticia falsa, el cual es un poco antiguo, no hay un consenso sobre qué se trata, evidentemente la tendencia en las sociedades democráticas es a no penalizar el mentir. Como digo, se trata, se le puede hacer un reproche moral, pero evidentemente criminalizar la mentira a nivel de, en materia penal, significa violentar y limitar derechos tan importantes que están en nuestra Constitución, como la propia libertad de expresión y el derecho a la información, que son dos pilares fundamentales para toda sociedad democrática. Va dirigida a establecer alguna mordaza, a establecer censura frente a los medios de comunicación y también a cortar la palabra de los ciudadanos. La tipificación también habla de los supuestos efectos que provocan lo que llaman información falsa. Habrá de zozobra, de temor, de alarma, de daños a la honra privada. ¿Quién determina los efectos de la información pública para establecer las penas que a continuación se imponen? Las penas son altas. Eso es importante también destacarlo. El Código Penal, por ejemplo, ya en nuestro Código Penal vigente, para efectos de las consecuencias de desinformar o una información falsa en relación con una persona, ya existen los delitos de injurias y calumnias regulados en nuestro Código Penal y la tendencia en América Latina y el mundo era, inclusive, a sacar este tipo de delito a otra área, llevarlo al área civil, a efectos de determinar responsabilidades civiles y no utilizar el derecho penal para esas consecuencias. El tema es que, por razones de coexistencia democrática, realmente la moral no puede ser objeto de castigo en el ámbito penal. Y mentir es una falta moral. Entonces, es importante que tengamos claro que el ejercicio de las libertades, porque también nuestra Constitución establece que tenemos derecho a la libertad de expresión. ¿Qué implica la libertad de expresión? Implica, realmente, expresar nuestro pensamiento en público, en privado y en la forma oral o pública o por cualquier medio. Esto, en las sociedades democráticas, en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, está claro, dice, sí hay responsabilidades ulteriores. Hay responsabilidades, pero no por el acto de mentir o desinformar, sino por los efectos que pueda tener y eso ya estaba cubierto en el Código Penal, particularmente en los delitos de injurias y calumnias. Que, además, esta propuesta viene a establecer hasta prisión de cinco años. Es decir, es una pena desproporcionada. Cuando revisamos el Código Penal, realmente se trata de una multa. Y aún la tendencia, como lo he señalado anteriormente, en el ámbito de protección de derechos humanos, no es que las injurias y calumnias desaparezcan de la legislación penal. En este caso estamos reforzando, inclusive se están creando condiciones agravantes, porque hay penas de uno a cinco años para este tipo de delitos. Esta ley parte de la premisa de que la información genera daños. Y dice, bueno, la información puede causar temor, puede causar zozobra, pero es lógico que una investigación periodística, por ejemplo, sobre corrupción pública o una denuncia sobre violaciones a derechos humanos va a generar temor entre los perpetradores que quieren esconder su delito al servicio de quién puede estar este tipo de ley. Lo que sucede es que, claro, va a tener que ver mucho con la forma en que está redactado, con términos muy ambivos, que están prohibidos también en la técnica del derecho penal por el tema de la falta de seguridad jurídica que te dan esos términos. Lo que realmente se debería concretar es que si esa información realiza, como tú señalabas, realmente tiene un contenido que se refiere específicamente a determinados tipos penales que, como vuelvo a insistir, ya están en el Código Penal. Es decir, si se trata de descubrimiento o revelación de secretos que estén protegidos y están protegidos. De hecho, la ley pretende derogar esos delitos en el Código Penal o delitos que atentan contra el honor, evidentemente hay límites. Y nuestra Constitución Política, Carlos, en el artículo creo que 68 señala que el derecho a la información es una responsabilidad. Y evidentemente esa responsabilidad genera otro tipo de responsabilidades posteriores, pero nunca antes. Con esto lo que se quiere es anticipar y utilizar el derecho penal. el derecho punitivo para callar, para cuartar la palabra, para quitar la libertad de expresión y para limitar el ejercicio del derecho a la información. Sin duda estos dos delitos son inconstitucionales. O sea, la previsión de castigar estas dos conductas rozan, van contrario a lo establecido en la Constitución Política y de entrada evidentemente habría que decir que son propuestas inconstitucionales. Vamos al contexto en que se aplicaría esta ley que seguramente será aprobada. En Nicaragua existe de hecho un sistema oficial de desinformación que se deriva del monólogo de la vicepresidenta de la República todos los días, mientras que por otro lado la prensa independiente contribuye a la transparencia pública y a fomentar una sociedad mejor informada. ¿A quién va a regular esta ley? ¿La desinformación oficial o la información independiente que promueve transparencia? Como se trata de una ley penal especial, pues tengo que suponer que realmente va a regular a todas las personas que estamos en el territorio nicaragüense. Es decir, es una ley que se aplica a todos los que estamos en el territorio y eso incluye tanto al ámbito oficial como al ámbito no oficial. Sin embargo, yo creo que al tratarse de una propuesta que viene del gobierno y que va a ser aprobada probablemente por la bancada oficialista, se trata de una regulación que pretende atacar las libertades, pretende promover intolerancia y pretende realmente limitar la libertad de conciencia. Entonces, evidentemente se trata de una ley que tiene sesgo hacia la población, hacia la ciudadanía, a dejar sin contenido las libertades y los derechos que tenemos en la constitución política. Es una ley dirigida. No se ve por la forma en que está redactada la ley que sea una ley que vaya a ser aplicada a un discurso oficial que promueve el odio, que promueve la intolerancia y por supuesto que promueve la limitación de las libertades. Supongamos que los ciudadanos interpretamos esa ley como todas las leyes que es válida y aplicable para todos. Existe en Nicaragua autonomía, en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema de Justicia, para que un ciudadano en base a esa ley, por ejemplo, presente un señalamiento, una acusación contra las altas autoridades del país, contra la vicepresidenta de la República por ocultar información o por presentar y divulgar información falsa sobre la pandemia del COVID-19, o contra el presidente de la República por instigar el odio en un discurso en el que llama a los ciudadanos asesinos e hijos del demonio. ¿Existe autonomía en las cortes para recurrir a esta ley? Mira, Carlos, yo creo que todos los nicaragüenses estamos claros que en Nicaragua hay una concentración de poder. No tenemos democracia, tenemos un gobierno autoritario que concentra todos los poderes. El Poder Judicial no es la excepción en el que sin duda los ciudadanos con este tipo de legislación no solamente estamos siendo criminalizados, sino que inclusive podemos ya ser sometidos ante los tribunales de justicia, porque en estos delitos no solamente, aunque se tiene mayor enfoque hacia los medios de comunicación, porque evidentemente son los que ejercen más el derecho a la información y es lo que nos permite de alguna manera enterar lo que está pasando. Esta es una ley que es aplicable a todos los nicaragüenses. Va dirigida realmente a limitar, a callar. Va dirigido a que no se manifieste un pensamiento distinto al oficial y evidentemente va dirigido a decir, si ya está previsto en la ley, te vamos a llevar ante los tribunales. Y todos los nicaragüenses sabemos que el Poder Judicial es una de las grandes reformas que debemos hacer en el futuro en una nueva Nicaragua. Se trata de construir un Poder Judicial independiente que atienda la constitución de las leyes y no que esté dirigido y focalizado en la orden que dé el Ejecutivo. Este caso, inclusive en las declaraciones oficiales, ha sido muy claro el gobierno al decir que orienta y da instrucciones al Poder Judicial para que se pongan a trabajar, por ejemplo, una iniciativa de ley para criminalizar o penalizar los crímenes de odio. Me llama mucho la atención el que utilicen. He orientado al Poder Judicial. He dado instrucciones a la Corte Suprema. Esto, de alguna manera, es un reconocimiento oficial de que el Poder Judicial no tiene independencia, no tiene autonomía en su actuación. A propósito de la amplitud de la ley, que como dice usted, no se restringe específicamente a los comunicadores, a los periodistas. Hay un artículo en el que habla de la divulgación de la información reservada y impone aún penas mayores. Pero bueno, en Nicaragua pareciera que cualquier calidad de información pública es secreto de Estado, como las pruebas, por ejemplo, para el COVID-19 o los indicadores sociales de la pobreza o las estadísticas económicas del Banco Central. ¿Cómo se compagina esto con lo que la misma Constitución establece del principio de acceso a la información pública? Es decir, el gobierno está diciendo a los trabajadores del Estado, a los servidores públicos, nadie puede brindar información porque van a ser penalizados por esta ley. Mira, Carlos, en el fondo yo creo que este es un tema que todos los nicaragüenses debemos de tener claro. El tema muchas veces no es de la ley, sino del cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos una Constitución política que establece una serie de derechos y una serie de libertades para todos los nicaragüenses y lo que realmente hace falta es exigir el cumplimiento y la protección de estos derechos porque tenemos evidentemente un gobierno que no está garantizando ni protegiendo, sino todo lo contrario. Nos tiene una situación de restricciones de libertades y de violaciones, de graves violaciones a nuestros derechos humanos. Creo que es fundamental destacar que en esta Constitución política, y debemos creer, si las personas que creemos en la democracia y que defendemos del Estado de Derecho, lo primero que tenemos que levantar es la bandera de la ley. La Constitución política dice que todos nuestros derechos también, los derechos no son absolutos, hay límites. El artículo 24 de la Constitución dice que todos nuestros derechos tienen unos límites en general, unos límites que tienen que ver con el interés general, el tema de la seguridad del país. Y los casos que tú estás planteando no están, por lo menos el tema de la pandemia, no puede ser una información reservada, debe ser información pública. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, a propósito, en el ámbito administrativo, que desde el año 1998 está vigente, que nos protege el tema de los datos personales. Muchos de los delitos que aquí se están regulando van dirigidos a proteger la privacidad de las personas, y aquí no se ha aplicado esa ley, no se ha cumplido esa ley. Y igual tenemos una ley de información pública que dice qué es información pública, qué es información reservada, y evidentemente no se trata de una interpretación antojadiza de la ley, sino exigir el tema de, por ejemplo, la pandemia, debe ser una información pública, no está ni debería estar nunca en una interpretación dentro de estos tipos penales como prohibida, sino que es necesario que la población conozca ese tipo de información. Entonces, tenemos instrumentos legales, y lo que sucede es que vamos a tener que seguir evidenciando cómo se ha hecho. ¿Se puede recurrir por inconstitucionalidad por esta ley una vez que se apruebe, o mejor dicho, un recurso por inconstitucionalidad? ¿Tiene usted alguna expectativa de que podría generar algún cambio para modificar esta ley que claramente viola distintos artículos de la Constitución? Yo soy de la opinión que cada vez que se nos atropellen o se nos intenten atropellar nuestros derechos de libertad, debemos hacer uso de los derechos que nos corresponden. Y, efectivamente, nosotros tenemos una ley de justicia constitucional que prevé el recurso de inconstitucionalidad. La forma en que se está tipificando, castigando, o queriendo establecer como delito el tema de la Face News y el tema de los crímenes de odio son temas que debemos recurrir de inconstitucionalidad ante una Corte Suprema que ya sabemos que no va a dar respuesta. Pero, bueno, el camino hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho lo debemos de iniciar y lo debemos de iniciar interponiendo un recurso de inconstitucionalidad y después, posteriormente, irnos ante el sistema interamericano. Nosotros no somos una isla, no estamos en Marte, estamos en el mundo, dentro de una comunidad internacional. Nicaragua tiene compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. y entonces, una vez agotada la vida interna o dentro de las condiciones en que sea imposible agotar la vida interna, vamos a poder ir ante un sistema interamericano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que se examine este tipo de ley y estoy segura que van a ser consideradas violatorias de los derechos humanos y, por lo tanto, van a decir al Estado que van a tener que derogar esa legislación. Eso es lo que dice la doctora María Asunción Moreno sobre el proyecto de ley de ciberdelitos conocido como la Ley Mordaza. Continuamos con la historia de los trabajadores migrantes, mujeres y hombres en España. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. El fallecimiento de Eliazar Blandón en España, un obrero agrícola originario de Ginoteca, que murió por deshidratación y por el abandono de su empleador, generó una demanda de reclamo y justicia sobre las condiciones en que elaboran los trabajadores migrantes en España. Cindy Regidor nos cuenta la historia de otros trabajadores migrantes, hombres y mujeres nicaragüenses, que como Eliazar trabajan en España en condiciones precarias para ayudar a mantener a sus familias en Nicaragua. Eliazar Blandón dejó Ginoteca, Nicaragua, en octubre de 2019, y viajó a España para buscar trabajo y una mejor vida para él y su familia. Un año más tarde regresó en un ataúd, y su ciudad le despidió con honores en medio de una gran consternación. Murió tras laborar en condiciones precarias y extremas como recolector de sandías en Murcia. Sufrió un golpe de calor, deshidratación extrema, y le abandonaron en la entrada de un centro de salud. Dicen que la muerte de mi hermano va a hacer una revolución allá en España para que cambien todas esas situaciones laborales por las que pasan los inmigrantes. En las últimas dos décadas, a España han llegado unos 57.000 nicas. De ellos, 40.000 son mujeres. La mayoría emigra para mandar remesas a sus familias, buscando mejores oportunidades. Soy de Río San Juan, y hace 14 años llegué a Barcelona. Yo trabajaba de supervisora de proyectos y trabajé con el PLC, con los liberales. Cuando hay cambio de gobierno, pues la mayoría se quedan sin trabajo. Yo no quería que me pasara eso y por eso fue que me vine. Desde julio de 2018, aumentó la migración a España. Más de 25.000 nicaragüenses llegaron, escapando de la persecución política del actual gobierno y de la crisis económica y social. Estaba en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Guiguiti, en Nueva Segovia, que era un aspirante a la vida sacerdotal. Hicimos un par de peregrinaciones, había mucho caos, mucha violencia, entonces queríamos que eso cesara ya. Había muchos simpatizantes del gobierno, ¿verdad?, que decían que nosotros pues estábamos a favor de la oposición. Han recibido muchas amenazas. Yo trabajé para la familia Ortega Murillo prácticamente por seis años. Como dicen allá, sapo, perro fiel, seguidor. Yo decidí renunciar en 2017 y cuando se dio lo de 2018, cuando se comenzaron a levantar los muchachos a partir del 18 de abril, ese fue el día que yo estallé y dije no más. Llegaron amenazas donde ya ponían la dirección de mi casa, mi número de teléfono, dónde vivía, todas las especificaciones de dónde yo estaba viviendo. Inmediatamente me tuve que ir de dónde estaba viviendo porque muchas veces que yo regresaba a la casa, yo notaba que me andaban siguiendo. En Nicaragua cada quien hacía su profesión. Luego de lo que pasó en abril del 2018, perdimos los trabajos, la situación económica de todo el país, obviamente afectada, también nos afectó directamente a nosotros como familia. No queríamos también estar en un lugar con muchas inseguridades, no solo económicas, sino también sociales. En España, los trabajos que realizan los migrantes son principalmente en labores domésticas y en el campo. Los malos tratos y abusos son comunes, en especial contra quienes no tienen documentación. Inicié trabajando con unos abuelos en servicios domésticos y ahí vivía prácticamente porque era interna. Empezaron a pagarme muy poco, 700 euros, sin tener derecho a vacaciones, ni nada de nada, ni aguinaldo, ni nada. Y yo salí de ahí al mes y medio porque el nieto de la señora, de la abuela que cuidaba, me quiso pegar. Es como un esclavismo en el siglo XXI. Así. No tenemos vida porque el tiempo que yo trabajé de interna fue poco, porque no soporté, no aguanté ese sistema. Es estar las 24 horas disponible para lo que sea. No tenía ni horas para salir. En el momento que iba a comprar el pan, en ese momento aprovechaba para depositar, enviar el dinero a Nicaragua o llamar a mi hija. Con lo del COVID y todo, es peor. Inmediatamente, al siguiente día de haber venido, comencé a buscar trabajo, hacer contactos. Había un empleo donde contrataban a personas jóvenes para entregar una paquetería. Y entonces trabajábamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en Madrid, recorriendo Madrid, entregando. Al día terminábamos ganando 10, 15 horas. La verdad es que había que caminar mucho, 40 kilómetros, 30 kilómetros en todo el día. Santos González trabaja en el campo, en condiciones parecidas a las que elaboró Eleazar Blandón antes de morir. Después de eso me fui a un lugar donde se concentraban muchos latinoamericanos en busca de trabajo. Allí aprendí a sembrar la cebolla, aprendí a sembrar el melón, a cultivar la cebolla, pero de una forma terrible. de lo más bestial que se puede trabajar en el mundo. Es a un ritmo descomunal. Se trabaja a una presión increíble bajo una explotación brutal. Entonces es una jornada de 4 de la madrugada a 6, 7 de la tarde. Se trabaja a un ritmo descomunal, a un ritmo muy esclavizante. Aquí uno, si va a la tarea, muy poco tiempo tiene para tomar agua o para comer. Vamos a tomar agua hasta que ya hemos hecho un gran avance en la producción. Y uno ya está deshidratado totalmente. Aunque son pocas, también hay mujeres que trabajan como temporeras, bajo condiciones extenuantes. Conocí a una persona de esta zona que tenía fincas, que tenía una tienda. Y me dijo que tenía esa finca con arándanos y que me podía conseguir trabajo a mí y que conocí a otras personas también. O sea, de manera ilegal. Íbamos desde las 7 de la mañana y yo regresaba aquí a las 11. Yo me he desmayado. Yo me he desmayado en el sol. Que hubo un momento en el que yo primero sentí como una cosquilla. Y yo, ¿pero qué me pica el dedo? Y es que tenía todo esto lleno de sangre. Yo me asusté. En lo que yo me siento así la sangre, me desvanecí totalmente. Se me bajó la presión y me tuvieron que ir agarrar. Yo estaba helada, helada, fatal. No tuve ninguna asistencia médica para nada. El hermano del dueño vino y me echó. Me echó, me corrió. Dijo que yo no servía para nada. Y que no quería trabajar conmigo rotundamente. Que no quería trabajar con mujeres. Que para eso tenía hombres trabajando. Hombres rápidos. Tarwin y Jamie aceptaron un trabajo en una escuela de equitación. Junto a su hija se mudaron a la finca. Recibieron el salario de una persona por el trabajo de ambos. Y Darwin fue sometido a jornadas largas y peligrosas. Se hacía mantenimiento de la finca como tal. Que limpiar los patios. O darle mantenimiento a un arbusto. ¿Cuáles horas al día trabajabas? Fácilmente doce horas. Y luego, luego más. Había momentos en que llegaba a las ocho de la mañana. Y eran las diez y media, once. Que es cuando ya realmente se oculta por completo el sol. Ya dicen acá en España que es de noche, que ya está de noche. Y estabas ahí a veces. Entonces, en ese proceso inclusive, sufrí de una lesión. A tal punto de que no podía mover las manos. Y me sucedió tan recién llegado que yo tuve que ocultarlo. Para no perder el empleo. Entonces tuve una especie de... Bueno, primero era un latigazo cervical. Fueron dos tipos de lesiones. Tuve un latigazo cervical por un jalón de un animal. Y luego tuve la retracción de los tendones acá en las manos. Entonces, prácticamente que las manos no podían moverlas. O sea, una vez que yo comenzaba a hacer alguna actividad. Pues la mano se calentaba, los tendones se calentaban. Y era un poco más soportable. Pero al llegar a la cama y eso. Yo sentía que es que no podía más. Así, literalmente. Que no podía. ¿Y cómo existe? ¿Cómo no tenías seguro? ¿Tenías manera de ir a un hospital? ¿O a un especialista? ¿Cómo existe? Al principio, automedicación. Hasta donde podíamos. Se exponía al peligro. Exacto. Exacto. Actividades en altura. Sin ningún tipo de equipación. Tener que utilizar herramientas de corte. Sin ningún tipo de protección. Entonces, ese tipo de situaciones nos convencieron a dar mucho temor. Porque no era solamente que tenías que ir a hacer la actividad. Sino de que luego tenías que pasar muchas horas haciéndola. También estuve, estuvimos en verano y estuve trabajando muchísimas horas debajo del verano, debajo del sol en verano. Y excavando hoy para sembrar plantas ornamentales ahí. Y claro, pues tenías que hacerlo porque al final esa era la opción de empleo que teníamos en ese momento. El caso judicial por la muerte de Eleazar Blandón ya superó la fase de secreto sumario. Pero aún falta que concluya el proceso de investigación para que empiece el juicio en que se buscará establecer responsabilidades sobre sus empleadores. La cuestión para mí no es solo el centrarle al chivo expiatorio que es a esta persona que le contrató indebidamente. La que sale en todos los sitios y la que sí está en prisión, no está en prisión. Vuelvo a repetir que es el chivo expiatorio. Ahí detrás toda una estructura que es a la que realmente habría que, como decimos en España, meterle en el ruedo. Activistas españolas y nicaragüenses se han organizado para denunciar y frenar estos abusos contra los migrantes. Pero en España el trabajo doméstico y las labores en el campo son poco valorados, sobre todo cuando lo hacen migrantes indocumentados. Nosotras en España somos muy baratas. Baratísimo, baratísimo, casi gratis que las migrantes, casi todas migrantes, cuiden a personas mayores. Por 900 euros una persona está interna con esa persona mayor. Cuando en una residencia le cuesta a la familia o a esa persona mayor le cuesta 2.500 euros. Por eso no dicen vamos a regularizar a estas personas. La situación migrante es tremenda. Habría que coger un tío de la oposición o del parlamento y le digan, vamos a ver, usted, su criada, ¿quién es? ¿Quién le limpia? ¿Quién le plancha? Eso habría que hacerlo. Es cierto que, aparte de preocupar las condiciones en las que falleció Eleazar, preocupa lo que sucede con las que están ahí, con los que aún están aquí. Aquí viene la temporada de frío. Yo creo que ha imperado el miedo después de la muerte de Eleazar y eso es un tema que estamos trabajando porque queremos decirle a la gente que no. a los que están en el campo, que no están solos. Yo creo que es importante que a ellos les llegue el mensaje de que no están solos y que entre todos algo se puede hacer ahora que están vivos. Los políticos saben perfectamente que hay una barbaridad de migrantes irregulares, saben que están sacando las cosechas, saben que están cuidando a las personas mayores. Los nicas en España demandan justicia por la muerte de Eleazar, pero también llaman a cuidarse para que la tragedia no se repita. Aquí algo tendrá que cambiar y yo creo que sí, primero nos cambia a nosotros. Es decirle al nicaragüense que está ahí que es él quien tiene que actuar primero, es él quien tiene que moverse, que no permitir que pase, porque si esperamos al político no va a suceder nada, ya lo hemos visto. Una campaña para ayudar al vivo y no exportar muertos. Es el reclamo de justicia por la muerte de Eleazar Blandón, que se junta con la demanda para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores migrantes en España. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, déjenle ustedes a los infames del Carmen la tarea de crear un ambiente tan tóxico y maligno que haga pasar a segundo plano a una pandemia mundial y no los decepcionarán. El combo de barbaridades presentadas como propuestas de ley han recordado rápida y malamente al pueblo que están frente a un par de criminales de lesa humanidad que ya han decidido que su única preocupación en lo que les queda de vida va a ser mantenerse en el poder. Primero fue la oportunista propuesta de implementar la cadena perpetua contra crímenes de odio. Para entender por qué esta propuesta es una barbaridad, basta con anotar que la primera cínica de la nación ha hecho del amor su mampara personal. Todo lo que ella hace, desde insultarnos todos los días hasta mandar a matar a bebés, lo hace por amor, dice ella. Por lo tanto, todos los que la critican y le dicen lo sinvergüenza que es, lo hacen, según ella, por odio. Es decir, para ella y su marido, la mayoría de los nicas cometen el crimen de odiarlos y por eso merecen la cadena perpetua. Luego, los mantenidos de Kadhafi, Chávez y Maduro, empleados de Wang Yin y copias chinas de Putin, salen con una ley para nombrar a los nicas que los adversan o trabajan por la gente que ellos desprecian como agentes extranjeros, pura segregación nazi. Ahora van con una ley de ciberdelitos, que no es más que un bozal digital, no solo para los periodistas, sino para todos los nicas. Y cuando digo todos, hablo incluso de los nicas fuera del país. Están pretendiendo exportar su represión más allá de las fronteras. Si lo ven, las tres leyes están dirigidas a tratar de exterminar tres grupos que le plantan cara a la dictadura, mientras la supuesta oposición organizada se pelea por siglas. Esos tres grupos son la gente que trabaja en la sociedad civil, el periodismo independiente y los ciudadanos que han encontrado en las redes un espacio de protesta, denuncia y resistencia donde la dictadura se muestra claramente como lo que es. Una minoría limitada, extremista y mediocre. La única forma de resistir y evitar este megazarpazo de la dictadura es una vez más comunidad, valor y determinación. Tomando conciencia de que somos seres con dignidad y derechos, nacidos en Nicaragua para ser libres, no para ser extras en la película de terror que dirigen los carniceros del Carmen. Ánimo, valor y resistencia. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta edición de esta noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y según no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. 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 Gracias.